Sean bienvenidos amigos, ronda número 8, Rogue One Stevanoff vs Sauer Melvan ¿Ey este no es el que había puesto cara cuando le habían pillado un VIP doble? No sé, no Creo que sí, me acuerdo su cara, me suena su cara Que estaba jugando Mew VMAX y jugó un VIP y puso tres pokéons No, no, Sauer Melvan Jugó a puro Lost Box No, pero estoy hablando del Rogue One, Rogue One Stevanoff Ah, no, no sé, no me acuerdo Bueno, ahí después lo que sepan y se acuerden, lo comenten ¿Tú va ahí? Uh, con Brava Luna ¿Tú eres Garde o Lawson? ¿Cuál te gusta? No, yo voy por ese Lawson ¿Lawson? Si a este compadre Sauer yo le debo una cerveza ¿No es el... de ahí sacaste la idea? De ahí sacué el... De ahí sacué el... Sí, lo recuerdo El Kyogre El Kyogre Entonces diga los premios de su mentor Quiero ese bigote Tiene dos carritos de cambio, una energía agua, una energía oscura, un Brava Luna y un espejo Mientras que Rogue One Stevanoff tiene guardes, palpa, countercatcher, psíquica, cristal de niebla y caña Buen bigote, eh Buen bigote, sí Como de quinceañero Ahí, acá me confirman Sí, sí, el famoso VIP de tres Rogue One Stevanoff Ojo Ojo ahí ¿Cómo, cómo, cómo fue eso? Además que no sé Jugó un VIP ¿Ya? Buscó dos Pokémon Un... Un... Dos Geneseg Y después bajó un Mew Con el mismo VIP Ah, ah, verdad Buscó tres Y después puso como cara así como que Oh, ¿cómo puedo hacer esto posible? Un error involuntario Súper exagerada la reacción Entonces, como que Un error involuntario que hice como... Por 7 aves en el torneo Si lo hace en directo ¿Cuántas veces lo habrá hecho? No me sabe No, quizás son los nervios Grande, Abraham Gracias por venir del video Sí Es él Es el mismísimo Pero cuando Cuando uno se equivoca La primera reacción que tenía es como No 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 como que Depende Así, pues, así como Así como que No Pero no se abre la reacción Ahí no parecís youtuber de... De apertura de carta ¡Ey! Pero vaya, vaya Hasta luego, Kudori Se la hizo al pobre Gran Shen Y su gato helado de Shen Pau A Maisy Taken se lo hace A Gran Shen Ni perdón, me olvido, Rowan Ni que te vea en un internacional Te reviento Le rompí la carta Así ya lo yo y yo Se la tiro por el barco Cuando quiera le gano Es fácil ganarle Reacciones de youtuber Cuando le sale un hit Ey, yo soy remalo Para reaccionar a los sobres Que me salen Dicen que le salen siempre las buenas Paqueteadísimo Soy el Universe Carlos Latino En Regional de Peor Yo te apoyo Además de que le agarraron Las cartas Sin mezclar El mazo Ah Y no también hizo La de la... ¿Peso Ball? ¿No? O lo estoy confundiendo Es mañoso el compadre Parece ¿Mi tipo de jugador? Ese que lo se ha hecho Cuando es grande Pero es más joven que tú Sí Pero no lo digas Ojo ¿Qué? ¿Y si le hace la gran Mawile? Sí Puede ser A menos que tenga turro Pero ya no es sorpresa ya Pero acá sí Pues sigue ronda 8 Ah bueno Ni tanto No es que partió con Mawile Pero quizás esto ya no No sé Sí ahí están diciendo Que en volá Tienen a turro Ahí en el mazo card La turro No, no digas Gaturro Mira que el público argentino Se me tira encima Te fue un lado El creador de Gaturro Sí Si copian las historias De Mafalda De Garfield De todos lados Ah pero te copias Los mazos Ey Ey Me inspiro ¿Me entiendes? ¿No copias mazos de Japón? Oh ¿Por qué no? Su Cuatro Cuatro Kramoran Y cuatro Ah ese mazo japonés ¿Cómo se llama? Mimikyu Oh que mazo más bueno Mentira Y ese Mawile random Nunca lo había visto Que la jugaran Es interesante ese Mawile Porque su primer ataque Impide que te puedas retirar Y le hace 90 más de daño Al Pokémon Activo Rival Eso es lo mismo que dijo Harta gente en el torneo Que donde ese Mawile Nunca la había visto Sí Y como que los leen Y como que Ah ya no puedo retirar Y después se quedan hasta ahí Como que no leen la carta completa Y después con la mano en la cabeza Después pum 90 más ¿Ya atacó o no? Sí Sí creo que se atacó O no partió él No Se dio el turno Se jugó No pues si ya está Los Rals en mesa Y lo buscó con la nido bola Se evoluciona ahora Es turno 2 Sí Muy japón El Sauer jugó como 15 minutos Puro estribiendo De hecho Sí fue larguito El turno del El Sauer Del Sauer No Que me da sed Y yo no ¿Le hizo un favor o le hizo nada? Lo partió Lo hizo de ahí A ver si tiene el turno Si no Fsota Oye el Shaggy ¿Está mimiendo? ¿Está mimiendo? Si estábamos jugando United Ya Lo flameé y se lo jodó Soy malo Una mentira ¿Estás desflameando a tu amigo? Digo que tenía pega Siempre Siempre se lo vimos El Manasi Ah le dio susto ¿Le sacará partido A la Cresselia? No creo O sea Porque la versión De Sauer No tiene Hirachi Sí Lo había visto El Mago O sea El Mago Igual Te da tiempo Como para hacer Colres Con dos Colres Que hagas Igual no es malo Una caña Una caña y un Kyogre En zona verdilla Más de un VIP Es decir La zona perdida Va a la derecha La zona perdida Va a la derecha Pero hoy juega Con el mazo a la izquierda ¿Es zurdo en volante? Puede ser ¿Es comunista? ¿Qué? Sí Es zurdito Es zurdito Porque parada No duele ni el Confi Ni la energía Duele el Colres Era el Rey Ahora no lo puede retirar Pero en todo caso Igual el Rowan Está viendo Cómo saca A ese Greninidad Adelante Sí No lleva el Confi Porque si le hace Boss Order Los Pokémon de Ah, tiene Palpat Es Yo creo que Meter un Palpat En el Lawson Es buenísimo Esos son Residuos Del mazo de Torpo Sí, pues ahí Creo que Fue como de Donde se masificó Y de verdad Cuando ya está ahí Al final En el late Y jugai un Palpat Te barajáis dos O el Boss Order O te barajáis dos Colres Te jueguen una Yono Y tenés ya Tres Colres En el mazo de De 10 cartas 12 cartas Y lo vayas a sacar igual Sí, sí, sí Es buena Hacerlo muy apresurado Tampoco Es buena idea Porque vaya a ser Poké parada Lo podía descartar de nuevo Sí, me lo tenía TK TK Colres creo que Era la pila ya Sí Y necesita Carta en zona perdida Tengo mala suerte Ahora si lo roba Paqueteadísimo La magia La magia El bigote El bigote sabe El bigote Está buena la playlist No sé dónde la saqué El Rowan debe tener algo Si no ya se hubiese rendido Está haciendo Sí, debe tener el Turro Puede ser Turro Tengo que tener algo Para sacarlo Oh, vale Empate a cero Empate a shawwe ¿Cómo? Si no No, no creo que vaya El empate a cero Igual que en 39 minutos Carrito Carrito Peso polvo Es un mawe ¿No? Sí, hizo Carrito Para el confio de adelante ¿Qué lo vas a sacar? ¿Por qué parada? Uh Bonita Bonita Me gusta Porque el VIP no tanto Pero el resto está lindo Sí, que se rinda Que gane el Glosson al tiro Ojo que Sauer no ha empatado ¿Ya no he perdido? Sí, he ganado Una perdida A ver, ¿con quién perdió? Caña Uy, dos cañas ya Voy a tomar seis Casi Lo vi Lo vi Tres, seis Siete, ocho Ocho Cambio Estos mazos Los son son matar o morir Había perdido Contra un urchifo Intelion Ahora lo estoy buscando De Pokestad Sí Y me acabo de spolear Esta partida Vale, vale Qué mal Hoy se me apaga El segundo monitor Qué miedo Espérate Tribo con urchifo Interno Tiene mal match Porque No se ha sacado El Mawai Nada más te puede matar Hasta con los cuentadores En todo caso Claro, pero quiere mandar Algo adelante Y no lo puede retirar Tiene una sola cuerda Huida al urchifo Intelion Ahora He visto que meten Alturro Ahí tiene dos salidas Intelion Yo creo que Rowan Va a conceder la primera Y la segunda La van a empatar Tiene que tener algo Si no se ve esa rendida Pero va a terminar concediendo robo en la primera Pero va a terminar concediendo robo en la primera Creo que el Intelion Te puede matar con los contadores del mismo Intelion Sí, bueno, de hecho a veces no es necesario que esté en banca Adelante Puedes estar en banca poniendo contadores Por eso Porque claro Mientras esté El Mawai Adelante No te va a estar pegando Entonces con eso Lo matai Y le moví a los contadores con el Alakazam Con el Alakazam Y le matai los Confi Ahí está el Turro Pero tiene Manafi Ahí apareció el Turro Ahora sí tiene Palpat Si no Porque tengo un Palpat Claro Se va a Greninja No sabe nada que puede tener Cuerno Ah, pero se puede quitar al Manafi Por bajando un Pokémon Y poniendo Colapsado Sacar el Manafi Va a sacar al Manafi Tiene que bajar otro Pokémon No creo Va a perder dos cañas El Saur Bueno es que Saur tampoco ha hecho demasiado O la roba de Harto Maso Si no, si tiene Harto de Carta en zona perdida Pero no Mesa desarrollada poca Y ahora como mata este De jugar a Takagone Braba Luna Están los Premios Ahora cuando Saur tira Cuerno Puede ser Pero tiene que recuperar al Mawai No, si creo que juega a dos ¿Dos Cuerno? No, dos Mawai Ahí se fue uno ¿Ese fue uno? Palazoloso Palazoloso ¿Ahora quién se debe Ahora quién se debe de rendir? Menos tu paciencia Y tu compadre Robert Me da un poquito de ansiedad ¿Cómo tiene las cartas Fawel? Tu maestro No No, ¿qué? ¿No es tu maestro? No, mi maestro Juega Juega Palkia con Suicolo En una ciudad donde todos juegan Mirai 2 Ey El Shaggy Enfermo Shaggy Bueno ¿Y después de por qué pierdo todas? Que cae mucho Mirai 2 Sí Pero ojo que Palkia a Suicom le da pelea al Charizard El otro día Sí, igual El otro día No te voy a decir nombres Pero estábamos en un torneo Éramos 5 Bueno, éramos 6 De esos 6 4 éramos 4 éramos Charizard Había un Mirai Don confirmado Y el sexto jugador Lo más probable que tenías es Mirai Don ¿Qué pasó con este Mirai Don? Se fue No dijo ni Chao No dijo ni Chao No dijo no, no estoy aquí para perder plata Chao Que le cuesta mucho el Charizard Al Mirai Don Así que ahí Jugamos Entre 5 Una ETV A los Choros A los Choros ¿Quién ganó? ¿Quién creí? Ganó el Vai Y si quedé Vai la primera Después gané la segunda Le gané el Mirai Don Y después le gané a Por eso Recuerden usar el código MrToro Para quedar Vai en la primera ronda En todo caso A mí me da ansiedad Cuando ponen una línea Una línea En toda la mesa De cartas de zona perdida Ah, sí A mí tampoco me gusta Así como para Para el medio Me gusta Cómo está poniendo La zona perdida Sauer Sauer ¿Sí? Crescelia ¿Cómo va? No, y tiene los 4 Pases en la zona perdida Mira Es bonito Es serio Porque tuvo con Mawel Colres como 5 turnos Sí Mawel ahí hizo Tanqueó ¿Sí? Sí, jugarle PATH Al Charizard Hay una estrategia Para ganarle al Charizard Spamando puro PATH Y se hizo Igual se lo puede sacar Sí, pero en un momento Un PATH Petra Y Chacha Ese es lo bonito El Giratina Para Petra Patentado Confi A menos que Sague Sague un Arven Un Arven Y Y una Yono Y te haga el comba Que él Arven y después te hace la Yono Ojo Ah Quiere que gaste la energía Sí Está confiando en el Mawel Sague Quiere que gaste la energía Regarde Y el Turo Seguirá en la pila Ah, pero eventualmente Lo puedo recuperar Un Palpat A mí me da ansiedad cuando ponen Ah, sí Ya lo leí Yo no me acostumbro a ponerla La zona verdía A mí me gusta poner la zona verdía cerrada Para que no la vean A los proplayers Si la quieren ver Tómalo Ordenalo Simpático Y le pongo el dado encima El dado de 20 caras Simpático No es como el dado que me regaló Mi amigo Capito Que tiene, ¿cuántas? Ocho caras No tenía 10 Tiene 10 Si queriste regalar el de 60 Para que no hay tiempo Esa fue una pelota de fútbol Y yo no Para que no hay tiempo buscando Y lo peor es que Te demoráis caleta En encontrar El 3 Caleta Tiráis el dado y cae Se cae ¿Cuántas robos sour? No me fijé ¿5 tiene robos? Tiene mal ¿Qué pasó? Robos 6 se rindió A ver Por eso te dije ¿Cuántas robos sour? Y para hacer la piel Se rindió 3, 4, 5 5 Ahí van 5 Ah no Espérate 1, 2, 3, 4, 5 Casi Ah que se quitó el Manafi Por eso concedió Que se quitó el Manafi ¿Pero con cuerno? Ah que tenía que matar a uno ¿Tienes que sacar el estadio primero? Sí Tenía que sacar el estadio Revivir Y Esperar que no tenga otro estadio Solamente con un turro Sí Vale Es que Sabiendo que tiene un turro ¿Será una estrategia viable ahora Jugar en él? No No Porque perdí mucho tiempo también Igual el Sauer perdió a ahorrar Mucho tiempo haciendo eso Sí En vez de pegar Y al Garde le conviene tener tiempo Sí Porque ahora se viene Modo Slow Motion Ahora se viene el modo Usted sabe Modo Thor 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 El Thor 1-0 para Rowan El modo se empezaron a caer las cartas Sí Ey Modo ¿Qué hace Yono? Preguntando ¿Qué hace Yono? El mismísimo que pregunta ¿Qué hace Yono? ¿Qué hace Marnie? ¿Qué hace Energía? En el leto del texto Viste la imagen que compartió en el grupo Que si Pokémon fuera como Yugi La carta de energía tendría más ticto que la Pero estaba mal reactada Sí Era un meme amigo Porque Era un meme Porque decía que Si el Pokémon se iba La energía se iba Pero si el Pokémon se va Descartado Se descarta Pero creo que ahí Con el challenge se van a lavar ¿Qué hace Marnie? ¿Qué hace Marnie? ¿Qué hace Marnie? Ya 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 te ponéis con base Ya Ya Premios de Garde Tenemos Rals Hirashi Ojo Que se puede venir Recycler Ahí a lo loco Mosorder Profesor Research Yono Y Energía Psiquica Y premios de Sour Te faltan dos Ahí está Energy Recycler Un Confi Arte alternativo Una boke parada Un pase VIP De energía oscura Y un De ninja radiante Un VIP Un VIP Ah Explicándome Explicándome El meme Uuuu Mana ¿Qué le gustó eso? No sé No entendí Ya vamos para Te gano con esta Ah A ver Con esta te gano Te gano te dijo Así la tengo ¿Qué? No sé Le mostró La PSOVAL Sí Bueno Será Parte del lore Entre ellos dos Puede ser Dijo Vas a sacar Dos pokémones Con la PSOVAL Puede ser Puede ser Puede ser la PSOVAL Y la dejo en la pila Esa Me va a jugar Ey Energía para el Manafee Ey PSOVAL Y ahora Y ahora Se vi Y pide 3 El ninja Y escribe Ya por lo menos Ya sabe que tienen El mazo Más rápido Y esto es lo mejor Resolverle turno 1 Y ve y ya No tenés que contar Como los giles Conta y menos Igual Igual se me olvida Después los premios Podría anotarlo Como los giles O los pro player ¿Pero tú lo anotarías? ¿Cuándo hay en...? Yo llevaba cuadernito Y siempre se me olvida Sacarlo Nunca no Lo que vale Es jugar con cuadernito En liga local Igual ¿Verdad? Si O sea Para acostumbrarse No es Pu With Geijard Si Esos cabros Que van así Como que Como a pasar el rato Va a ayudar De a Blam Se tiene Dos cartas En zona perdida Cuatro El mismísimo Están todos los colores Están todos los colores Están todos los colores Y el boss Está difícil Yo creo que ¿Unica a uno? Un mago Un mago Y un No que ya Y un colre Quizás Buena idea Que van del mago Y la Lo son Si tiene dos Es que Es el problema Porque Robin Ya sabe que tiene dos No Yo no creo que lo use Ahora No Ya no Le sale más a cuenta Le sale más rápido Ir a la versión Lo son Lo son Lo son El kille que busca killeas No No sale el kille que busca killeas Si O no Si Se pone agresivo Rowan Y eso que él va ganando La intensidad No quiere buscar otro killeas Adelante Pero Que no quiso Quizás no lo ve No quiere guardar el espacio En banca Para Quiere hacer pensar De que no tiene Ah Hacerlo pensar O bluffearle Bluffe con killeas Igual se ve Turno 2 Clash 4 killeas Y el malo Un buen sitio Contra la lo son Ahora que va a aumentar ¿Tú crees que aumenta El número de guardia ¿O no? Para El próximo regional ¿Eh? Si Yo creo que si Pero tampoco tanto Voy a ir cargando A poquito Aquí no Todos los jugadores Son Son Por otro tipo De garde Tienes que tener paciencia Tienes que tener paciencia Tienes que ir rápido Tienes que ir manejando ritmo Poder dar tiempo Tienes que quemar tiempo Es raro Es complejo Tienes que sumar Eso es lo peor Eso es lo peor Sí Oye pero yo estuve sufriendo con Charizard Tienes que irá a ser como 3 18 19 20 21 24 25 26 27 Ahora sabemos Que con 3 premios Va a pegar 27 ¿Cierto? ¿Con Charizard? Sí Sí Creo que sí 2 10 Sí Dicen Si viene la League Battle Deck De garde Va a estar bueno No Está buenísimo Ese A4 Yo no Mew Garde Luminium No Greninja Sí Greninja Sí Hay que comprarlo Porque la de Miraydon Ya está Viene con la piedra Pero Barden No usa piedra En ese Al de Miraydon Le faltaron Los Raikos Pero el enemigo Raikos Le hacía Un producto Sí En vez del El 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 Y Y Y meter Pidgeot En Garde Va a ser Solamente El Vistar Porque no Quiero Meter Sassian ¿Puedes meter la piedra? ¿Qué buscáis? Bossorder Último Si tenía Tenía Harto Robado Igual El Pidgeot Para no Dequearse Llevo Un pidgeot Para no Dequearse Y Para jugar Infinito Cuando te tiren Un Cuando te tiren Un Cuando me tiren Un Maui Le está Sacando provecho A la A la Greselia Si Greselia Contra Lawson Lo Más Grande Si Lo Greselia Bossorder Pidgeot Kirlia La Isda Renunció A Alma Willy Alma Wil Sí No 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 Le sale Cuenta Contra Cardio Depende Contra Cardio Que Tiene Turbo ¿Se seguirá jugando Garde Después De Court Sin La China Arcana Lo van a intentar Un rato Pero como que no va a dar resultado Y lo van a dejar Lo mismo va a pasar a Mirai Lo van a intentar Lo van a intentar Lo van a intentar Lo van a dar resultado Escape Rope Garde Vanete Puede ser Ojo que el Kravorn está muy cerca De la Lawson O sea que el Descartes Se puede confundir Se lo bota ahí Va a tener un espacio Más En banca Ah pero así Como se ve La única salida Estaría en el En el En el En el Sableye Pero Le tiré las cartas Pero con Cresselia No puede rematir daño Por eso a mi me gusta El Hirachi En Lawson También Para el Mirror Y para ¿Te gusta? Si me gusta El Hirachi En Lawson Hay Hay Harto Pero que no Luego juega No juega El Hirachi Pero así En un Mirror El Su 40 40 40 Los Kofi Tienes que gastar Los carritos Cambio Y todo eso Me emperra Que tire las cartas Tranqui Que aquí se quita Kildia ¿Algarde para que no se ponga más contadores? ¿Algarde la bata? Pero veo que es Rowan Y se me pasa Aquí tiene las cartas Los cinco Esta era la mano ¿Cómo? Esta era la mano De Rowan No, aquí tenía No la vi Todas esas cartas Era el que tenía Las tres killers Kildia Tiene descarta En zona Perdida Entonces Tiene caleta Kirashi Está opinándolo De este punto Si Y que agradezca Sauer Que Kirashi Están los premios Para pagar Si no Ya lo hubiera buscado No, pero Ni así Yo creo que Tendría que matar Al Al Manafi Y después Confiar en el Greninja Y que no Recupere el Manafi Retira Creceli Delante Dos Cuatro Seis Ocho Cuatro Contra Cuatro ¿Cuál es? ¿Logra pegar Un Doble Premio? Siento que Dejado mucho Rato Vivo Al Manafi Y Tienes Otras Semanas Para poder Pegar Kirinja Si Pues Antes Que evolucionen Todos Todos Los Gardos Todos Los Ralts O sea Si ya están Evolucionados No molesta Tanto Porque Igual Les pegáis Y Y Los dejáis Blanditos Ojo Que por ahí Está el Kyogre Si Puede ser Una opción Kyogre ¿El Kyogre Le falta Tomar uno Más Para que Garden No llega Nika Pero No mata A la Ex Nika No Nika Tendría Que Ponerle Todo El Daño A La No 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 Es Más De Maravill No 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 Estoy complejo Yo creo que empatan Si se vuelan Si empatan Si no Gana robert si no empata gana lo bueno si no empata pierde ese guard jajajaja y si roba todos los premios gana obvio le tiran guarni y roba dos premios más pero tiene la la risa de clarenos en los premios la risa de clarenos 5 energías me creo que lo sabe pura caña el kiogre una pura caña igual se puede hacer porque tiene que sacarse el maracos Los vacuum se lo rompe Igual Guardarse El manafear para la Penúltima kill puede ser buena idea Omegos, me costó caldita y la oración Guardar el manafear Para debilitar lo penúltimo Igual no es mala idea Ahora, claro Porque si lo debilitáis antes Lo recupera con caña Tendré que matarlo dos veces Exacto, tendré que debilitarlo dos veces Un 4-6 Faltan contadores De esta altura entre recuperar el manafear No vaya a recuperar el manafear Tendré que ir con una pella Doble llono Doble llono Cosilo Doble llono Doble llono Perro Hay un bicho enorme ¡Aaah! ¡Jajaja! 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 ¡No me la polilla! ¡The Mothman! ¡Su mosquito! ¡No me la polilla literal ¡No me la polilla literal! ¿No se quita el daño del guarden Sí, ahí sí ¿Y ahora qué? ¿Va a ir a dar un premio no entonces? Se va a ir a duelo de un premio Porque tampoco es mala idea Porque de a poco se van a ir quedando sin energía al guard Es raro Porque la jugada lógica hubiera dicho Llaman a fi Es que igual está difícil el Kyogre ¿Eh? Poder llenar tu masa Sí, no Si Kyogre está muy difícil Ojo Opa ¿Por qué 6? No sé Creo que le puso una energía Ah, porque le puso al Kilia y al Kreselia ¿Qué es el de 7? 8, 9, 10, 11, 12, 5 ¿Y por qué 6 entonces? ¿No deberían ser 8? Nada que le fue curando ¿Pero se cura de Adob o no de... No, yo... Y si son 8, 9, 10, 11, 12, ah son 4 Ah, no, está bien, está bien, está bien Está bien, original ¿Otra yo no Adob? El Koshinote Sí, ahora tiene que pegar Kramu Kramu Ahora tira Tiene que pegar Sableye de nuevo Pero con 2 cartas en mano Tiene carrito creo Está pensando en el... En el Kyogre Está tentador Y después... Tiene que invitar al... Manafi Manafi, sí A Kolres Kolres Esta es la caña para el Sableye o el boss, pero ya jugó partidario, va a tener que pegar con el Cramoral y le abrió toda la pila de Descartes, tiene que empezar a robarse Descartes a la losa, como estaba mirando la pila. Esa es la que descarta 1 y roba 2, sí. La que está delante es la garganta. Si tiene caña, caña me mira así que... ¿Qué pasó? Tiempo. ¿Ah? No, no sé qué pasó. Tiempo, ¿no? A ver. Espérate. ¿Qué? ¿Pero? ¿Como que saltó? ¿Como que saltó, no? Sí, como me he enojado a tu compañero Sauer. Espérate, pero no me cacho. ¿Pero qué están dando replay? Tiempo, mira, 40 segundos. Ah, 40 segundos. Ya, pero en dos turnos no me puede ganar. ¿Tiempo? Ah, pasó algo con los jueces? No entiendo. Ah, fue cuando se cayó la transmisión, dicen. Ah. Ah. Vale, vale, son. Vale, vale. Cuando se cayó la transmisión, justo en el momento más importante. Entonces, perdió. ¿Y quién ganó? Ya dímelo tú, vos, si tú tenías el standing ahí. La verdad, yo sé. No, a Lucas, a Lucas. El conocimiento y el poder de... No ganó Rowan. ¿Cuánto? No sé. 1-0 supongo. Yo creo que sí. Da igual, puede haber sido 2-0. Sí. Creo que está ganado primero, ¿no? No sé si estaba en turno 0, 1-2-3. Sí, puede haber sido. A Lucas le spoiler. A Lucas, a Lucas. A Lucas le spoiler, sí. Ordenadito a Rowan ahora para jugar. A Lucas le pasa. Chale. Y ahora se cae hasta... Hasta aquí. Ahí está el turro. El turro. Espérate. Ah, está ahí. ¿Qué pasó? Acá está, mira. Esto es lo que no vimos. Esto es lo que no vimos. ¿Se alcanzó a sacar a Sableye? No, eso de antes. ¿De los premios? Sí, es cuando le matan. La verdad. ¿Y por qué tira turro? Ah, porque le pega con el Cramoran. Le pega con el Cramoran a ese turro. Le levanta al guarde. Sí, sí, claro. Y ahí ya no llegaba. No. Yo hubiera reclamado porque tiene dos cartas de Sin Infed. Eh, igual. Bueno. Al final levanta al guarde con el turro. Y... Turro. Gol. Y ahí se cae un solo premio, ¿no? Sí. Vamos a la última ronda del día uno. Y después vamos al día dos entero, de nuevo. Ya. Sale acá. Son las cuatro de la mañana casi. Como que las cuatro. Tres con cuarenta y ocho. Ya. Ya. Capeto que sigue ahí. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Ya. ¿A ver si? Ya. 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 Tres descisas. Sí. Cor stern. Ya. Ya. Gracias.